El negocio agropecuario tiene una importancia muy relevante en el ICBC. Representa aproximadamente el 25% de los negocios del banco. Para este Expo Agro 2018, el banco tiene ofertas para corto y largo plazo, tanto en pesos como en dólares. Como novedad, tenemos el préstamo prendario en dólares hasta 5 años de plazo para financiar principalmente la compra de maquinaria agrícola. Para lo que es financiamiento de campaña, tenemos préstamos en pesos o la tarjeta PISA ICBC Campo con acuerdos hasta 180 y 270 días libres. Y préstamos en dólares de campaña con algunos acuerdos a tasa cero hasta 360 días. Nuevamente somos sponsor internacional de Expo Agro. ¿Qué significa ser sponsor internacional? Acompañar a empresas argentinas, productores y fabricantes de insumos y maquinaria agrícola al exterior. A ferias como la NAMPO, que es la principal feria de Sudáfrica. O a China, que es nuestro accionista y nuestro principal socio.